Hola que tal, Cernuro aquí con otro video Este video va a ser un poco rápido Estamos haciendo una colaboración con el canal de Master of Disaster El canal de Master ha tenido algunos cambios Les sugiero mucho que vayan a el video que les voy a estar poniendo en la descripción Es el que están viendo en pantalla Ahí les explican exactamente que es lo que está pasando en el canal Y bueno, les iba a dar una pequeña explicación Pero la verdad es que es mucha información Entonces mejor les sugiero irse al canal Y también, aprovechando, tenemos una dinámica En la cual estaremos dando como premios Tarjetas de 100 pesos mexicanos a 200 pesos en total Van a ser dos ganadores que van a salir La dinámica para participar en estos premios es muy sencilla Simplemente le tienen que dar like a este video que están viendo en estos momentos mío Y también al video de Master que están viendo ahorita en pantalla Simplemente váyanse un poco abajo Denle su buen like También recuerden que tienen que estar suscritos a ambos canales Nada más denle en suscribir Y van a ver aumentar ese numerito Y listo Más abajito van a ver varias cosas sobre el mismo canal Y también sobre el sorteo Ahora, lo de darle like y estar suscritos es para en general participar Para ambos premios Pero los premios estarán entregados de diferentes dinámicas El primero va a ser a partir de un comentario que pongas Simplemente vete a la parte de abajo Y ahí puedes añadir el comentario de yo participo Yo participo Recuerden esto Esto es exclusivamente en el canal de Master O sea, en el video de Master Aquí en este video no es necesario que pongan absolutamente nada Tiene que ser en el canal de Master of Disaster En el video que ya les estaré dejando en la descripción Y bueno, una vez que ya les pones de que yo participo Le pones en comentar Y listo Ahora sí Estás participando para una de las tarjetas de 100 pesos mexicanos Y bueno La otra La otra tarjeta de 100 pesos mexicanos La estaremos entregando a partir de esta página de Gleam Encontrarán este enlace en la descripción Esto simplemente les está diciendo De que si estás suscrito Tienes 3 puntos para participar Si estás en el canal de Master of Disaster Tienes 5 puntos extras Visitar su página de Facebook Tienes otros 5 Y una vez que completas estas 3 cosas Se te desbloquearán entradas diarias Las cuales puedes estar aprovechando Ya que te van a dar unos cuantos puntos Y eso puede estar entrando una y otra vez Listo Ahora Estense al pendiente de los ganadores del sorteo Estos serán anunciados por el canal de Master of Disaster El día 29 de abril A las 9 de la noche Así que de nuevo Para los que están interesados Muy atentos al canal de Master Pero bueno Eso es todo por este video Como dije Iba a ser un video un poco corto Por la parte Eso será de todo Muchas gracias por ver el video Nos vemos en la próxima Bye Subtitulado por Jnkoil